¿Cómo es tu relación con la música? Muy bueno. Más allá de que me contás que te llevas bien con el tango. Fue pasando por... Tengo épocas. Épocas en las que no puedo estar sin escuchar música. En general, para pensar la idea del humor gráfico, necesito silencio. Pero una vez que tengo la idea, estoy esperando conseguir la idea para poder poner un poco de música y dibujar. ¿No te resulta dificultoso pensar todos los días una idea diferente? ¿O no pensás todos los días y de pronto tac, tac, tac? No, todos los días. Es más, me voy de acá y tengo que pensar la idea de lo que voy a dibujar dentro de un rato para que salga publicado mañana. Ah, con esa, ¿puro? Sí, lamentablemente sí. No, estoy muy acostumbrado a pensar todos los días. Y además, es lo que hablábamos hace un rato, vengo de una casa en la que se escuchaba siempre decir que papá está pensando la idea. Una cosa que, si vos te olvidás del mundo del humor gráfico y de lo necesarios que son las ideas para los dibujos, un tipo de afuera, un amigo mío venía y no entendía nada. ¿Qué está pensando una idea? En mi casa, cuando mi viejo piensa, no nos tenemos que callar, qué sé yo. De verdad era una ceremonia, le está pensando la idea. Y en mi casa hoy se repite exactamente lo mismo. Claro, por supuesto. Mi mujer le dice a mi hija que papá está pensando la idea. Y mi hija lo entiende. Y además, una cosa que los amigos de mis hijos no entendían, es que eso cansa. Los alumnos míos tampoco entienden cuando yo les digo que el trabajo intelectual cansa. Que si vos estás pensando una idea durante horas, terminás agotado. Y eso la gente no lo sabe. Es muy común que alguien que no está en el medio, te diga, pero si eso lo haces de taquito. No, de taquito no se puede, porque sale como de taquito. Y sale mal. No solo eso, es la frustración de no conseguir la idea. O que la idea la conseguí, la publicás y sin embargo no estás conforme con lo que has hecho. No es muy común eso. Sí, es terrible. ¿Tirás mucho dibujo? No, porque... Cuando ya tenés la idea, no tirás. No, me pasa que ya es poco lo que dibujo para mí mismo, fuera de lo que tengo que publicar. Por una cuestión de tiempo. Pero vos me decías de bocetos. Sí. Me parece que fue cambiando eso con los años. Al principio yo era de bocetar, después usaba el lápiz, pasaba tinta y pintaba. Hoy casi uso los bocetos. Durante muchos años he estado en una búsqueda permanente de frescura, de libertad justamente. Entonces encontré que los bocetitos que yo hacía al costado eran mucho más lindos que los originales que terminaba publicando. Entonces empecé a darme la libertad de publicar esos bocetos. Pintar esos bocetos o bocetar varias veces, pero que tuviera la frescura de un dibujo sin previo lápiz. Es decir, directamente en tinta. Eso para las páginas dominicales. En la tira de Batú, por supuesto, sí hago lápiz porque necesito más precisión y también estoy más inseguro. Para la realización de la tira hay tres pasos básicos. Lo primero que hago es bocetar, pensar la idea. Me siento a pensar la idea. Después boceto en un papel cualquiera y cuando tengo la idea lo paso a un papel, a lo original. Empiezo por el lápiz, después lo paso a tinta. Y una vez que lo tengo a tinta, escaneo y pinto en el Photoshop, en la computadora. Esos son los pasos. Que no son tres como anuncié, sino que son como siete, ocho. Pero bueno. No se engañé. Bueno, estos son los bocetos de las tiras, ¿no? Son dibujitos muy rápidos, son rough. A veces no encuentro el remate y quedan ahí, tiritas inconclusas. Otras veces se resuelven en la cabeza y después simplemente se pasan al papel. Pero muchas veces esas ideas que uno en la cabeza funcionan perfectamente, recién después de pasarlas al papel uno sabe si realmente van a funcionar o no. Vamos a empezar un poco, vamos a terminar con algo que empezamos. ¿Te acordás la primera vez, supongo que no, pero te acordás la primera vez que tuviste un lápiz e hiciste un dibujo? La primera vez que tuve un lápiz e hice un dibujo no la recuerdo. Por supuesto. Esa seguro no la recuerdo, puede haber sido, qué sé yo. Dónde se dio. Cuando tenía menos de un año. Segur. Pero la primera que recuerdo... No, me acuerdo de un dibujo que me hizo Maicas. Este... Que todavía lo tengo. Porque el dibujo decía, toma Matías, dibuja vos. Decía, me da un lápiz. Qué lindo. Y estábamos en Misiones, yo estaba acompañando a mi viejo que había ido a una exposición de humor gráfico con varios invitados, entre ellos Maicas. Y yo era chiquito. Y me hizo ese dibujo, que era premonitorio de alguna manera. Claro. Además Maicas. De Maicas. Linda persona, por otra parte. Sí, gran tipo. Gran tipo. Y vamos a terminar acá, justo con esta frase. Gran tipo. Gran tipo. Gran tipo. Que es lo que yo dije cuando hice la lista de quienes sigan a venir hoy. Dije, gran tipo. Ese sos vos. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por todo lo que haces todos los días desde el Diario de la Nación. Y te confieso algo que parece poco serio. Yo empiezo la Nación por las historias. Me puede pasar cualquier cosa en el mundo, puede ocurrir cualquier cosa en la Argentina, pero yo prefiero empezar el día con algo que me traiga una sonrisa. Y vos se lo das a los argentinos. Bueno, gracias. Gracias a todos. Estos también son, estos son bocetos de los cuadritos, de los cuadritos que publicaba antes de hacer la tira de Batu. Y también son bocetos de páginas. Pero me gustan, algún día voy a hacer algo con todos ellos porque tienen una frescura que después se pierde, por ejemplo, en la tira y que intento conservar en la página que publico los domingos. De hecho, estoy publicando prácticamente este tipo de cosas. Directamente agarro este papel y lo publico. Lo escaneo, lo limpio un poquito y sale publicado. Pero me gusta que se llenan de cositas, son como dibujos inconscientes, como esos que uno hace mientras habla por teléfono.